Amigos televidentes, nos encontramos al interior de la clínica móvil que está haciendo su labor como cada semana, cada vez llegando a distintos sectores. En esta ocasión, vemos que también el personal del Departamento de Acción Social es parte también de la atención que brinda la clínica móvil. La economista María Rosales un poquito allí ocupada, estoy brindando la salud. Mi estimado doctor, si nos permite por favor, un momento de su atención. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Se puede sacar para poder hablar un ratito? ¿El nombre suyo es doctor? Mi nombre es el doctor Cristian Moreira, como ya saben yo soy odontólogo del Consejo Provincial de Manaví y estamos trabajando en conjunto con el municipio de Puerto López y también el Departamento de Acción Social, tratando de llegar a todos los sectores y bueno, la salud es para todos en esta ocasión, es el turno del personal del CDH para garantizar que toda la gente tenga una atención odontológica de calidad. ¿Cuántos sectores ha recorrido? ¿Se ha conocido a otros sectores? Claro, nosotros estamos trabajando desde el mes de octubre del año pasado, entonces en este transcurso de tiempo calculamos un promedio de por lo menos unos 3.000 a 4.000 pacientes atendidos en todo este tiempo. ¿Cuál es lo que respecta al área, la odontología? ¿Qué novedades vemos en la población infantil, jóvenes, adultos? Vemos mucho índice de caries, esto se da mucho por falta de conocimiento, por falta de prevención y educación en salud oral, entonces considero que las instituciones deben reforzar un poco este tipo de información, esto hay que trabajar en conjunto, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, para fomentar campañas de educación y prevención. A nosotros no nos conviene más prevenir que curar, entonces eso hay que tomarlo mucho en cuenta. Y el primer doctor, como un aporte también del Consejo Provincial, usted ya lo mencionó, vamos a estar acá un tiempo prudencial, esperemos que la población sin duda sea la beneficiada con la labor que usted está haciendo. Claro que sí, este trabajo es dirigido para la población en beneficio de ellos y brindando una alternativa, muchas veces los centros de salud seguro campesinos están saturados, entonces esta es una opción adicional que tienen para poder también atenderse y tener una atención, como lo dije antes, de calidad. Muchísimas gracias mi estimado doctor, a ver si conversamos con la economista María María Rosales, un placer saludarle, también siendo parte del programa de atención odontológica en este caso. Así es Tony, bueno invitamos a toda la ciudadanía en general que se haga atender de estos tipos de brigadas que el GAC municipal en conjunto ahora con el Consejo Provincial de Manaví que está aportando con un médico profesional que ayude a la ciudadanía a evitar problemas de salud, en este caso como es odontología, que se hagan atender de una manera gratuita para los niños, para personas adultos mayores y personas con capacidad, bueno y personas generales. Una aclaración economista, pese a que a veces se varía el cronograma, pero en todo caso trate de cumplírselo de manera estricta. Correcto, se tiene programado un cronograma mensual con las brigadas médicas justamente el día de hoy teníamos programado en las tunas pero no se pudo realizar, por eso el día de hoy se está cumpliendo la atención aquí en el Centro de Desarrollo Humano para el personal y todas las personas que se acercan, niños y niñas a hacerse atender en el área de odontología. Muchas gracias, la economista María Rosales dando su opinión y como usted lo puede ver estimado amigo televidente todo el equipamiento, realmente la clínica no tiene nada que envidiarle a cualquier otro centro realmente el servicio de eficiencia es lo que se brinda a través de este centro móvil que en esta ocasión ha estado acá en los exteriores del CDH. Con estos antecedentes con estos detalles, compañeros retornamos a estudios con imágenes de don Silvio Homero reportó para ustedes Tony Kijiji ¡Gracias! 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 ¡Gracias!